De aquí pa'l real, no dejaré que juegues con mis sentimientos Es por demás, ya me cansé de estar peleando todo el tiempo Ya no me es suficiente, que ante toda la gente me presentes como amigo No pasa nada, tú regresas, yo me haré cargo de encontrar que nos faltó Fue por ti o por mí